Oye, pues yo creo y les quiero avisar que yo creo voy a tener que dejar en shock porque me están ofreciendo un trabajo espectacular. Ay, vas a viajar por el mundo acá. Pues no por el mundo, nada más voy a cruzar el charco. Ay, por el mundo no, por la bonda. Es que fíjense nada más, tengo esta propuesta que les voy a decir. A ver ustedes qué opinan. No, no te estén burlando. Cuando me vaya y te deje sola como perra. A ver qué vas a hacer. Pero antes de contarles, les presento la foto del Philip, del nuevo look. ¿No le tomaste de mujer? Ya le tomaste. Ya salió, ¿no te acuerdas? Ay. De mujer. Ah, sí, aquí está, miren, muy guapa ella. David. Mira. Ay, qué. Lo que yo estoy pensando ella como para qué la ocuparemos en el show travesti. Obviamente le vamos a dejar a Amaya, ¿cómo se llama la de Amaya Uranga? ¿Quién? La gorda de Mosedades. Ah, Amaya tiene razón. Amaya Uranga. Paquita la del barrio. Paquita la del barrio. Sheila. Sheila. ¿Quién más? Lucha Villa puede ser caracterizada. Lola Betran. Lola Betran. Lola la grande. Si ahí le recogemos el cabello ya me da el cucurrucucú. Paloma Negra. Silvia Maristán. Ándale. Doña Aletxa. Es Lucila. Es Lucila. Lucila Maristán. ¿Qué pasó? ¿Qué qué pasó? Síguense la propuesta que tengo en Londres. Ah. Libras esterlinas. Ay, hermana. Ya dejo de cobrar en pesitos. Ay. Bueno, pues resulta que en Londres tengo la propuesta de ser nana. Te quedaste fría. ¿De un muchacho de veintiocho? No. De un bebé. Tiene apenas como quince días de nacidito. Ay. El príncipe Harry. Ay. No. Te graciada, lo lograste. Me mandó decir que necesita una nana. Ay. Para que cuide al baby. ¿Te acuerdas que George Clooney, que son muy amigos. Exacto. Le presentó una nana. Y entonces fue la 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 mujer esta que es la nana de las estrellas en Hollywood, dice. Y fue y le dijo y dijo me ganó esta que de las estrellas esta me va a querer bajar al hombre. Mejor le hablo a la Carvajal. Exacto. Y ya me me mandaron un mail y ya me dijeron oye te interesa la chamba. Muchos miles de de libras esterlinas hay de por medio. Yo dije el dinero no me importa. Con tal de cuidar ese pequeño baby que lo voy a querer como mi hijo. Ay. Sí. Vas a hacerlo llorar cada rato y va a llegar el príncipe. ¿Algo pasa? Ah. Ah. Y le tapo la trompa. Ya llegó el papá. Démecas el chupón. No le voy a decir. En realidad no estaba llorando el bebé. Estaba llorando yo. Esperándolo príncipe. Ella por favor. Pues fíjate. El príncipe Harry te voy a decir lo que lo que está pidiendo única y exclusivamente. Los requisitos. Los requisitos. Exacto. Tiene que ser de nacionalidad. Digo puede ser de nacionalidad mundial. No importa de dónde sea. Antes. Húngara. Húngara. No. Pues de acá mexicanita. ¿No? Bungola. Del estado. Y mexicana también. Que antes la reina Isabel. ¿Cómo se llama? Isabel. Sí. Claro. La reina Isabel a fuerza pedía que fueran británicas. No ya no. Mujer ideosa. ¿Verdad? En eso sí voy a batallar. Ya está a punto de. No. Primero te vas tú. Ay. Ella está más buena que soy yo. Creo que ya tiene este preparado todo para cuando se petan. Ya ves que dicen que es reptiliana. A ver qué día entro a ver al bebé y me sale de abajo de la cuna. Reina. Yo brincando para que no me piquen las piernas. Imagínate. Como las perras. Y moviendo la cola como víbora de cascabel. Así. Ay no. No. Hablamos de perras. Hablamos de perras. Ay se chupé. Ay. Qué horror. Ya ves que. Bueno pues que tiene que ser. Miren. Ya no tiene que ser forzosamente británica de donde sea. Entonces por eso pensaron en mí. Una sexy mexicana. Pero además dicen que lo que lo que tiene que ser requisito indispensable es que tiene que tener tener bajo perfil. No andar ahí de chimiscolera hablando de Juan Gabriel ni de cosas. No. Paso. Menos. Discreta. Paso. Y que no se deslumbre con la fama. La fama. Y Phileal y yo. Descargadas. Yo. Por eso. La elegida. Eso. Así que me voy para Londres chicos. Chicas. Lo siento. Muy bien. ¡Tunca! ¡Lárgate! Di. A partir de hoy. Bueno. ¡Bienvenidos al show! ¡Philip! ¡La nana paña se fue! Ya me veo llegando ahí a Palacio. Príncipe. Puedo hablar con usted a solas. El otro te va a decir. What? I don't understand. Ah. ¿Puedo mamar a solas? Ah. No. My dick is my mic. No. 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 Príncipe. Pachona. Ah. Como mi madre. Reptiliana. No es su madre. Es su abuela. Es su abuela. Bueno. Pues le dice mamabuela. Y a mi mamá. Dora. Mamabuela. Mamadora. Mamadora. Pues espero que me den la chamba. ¿Verdad? ¿Ya mandaste todo tu currículum?